muy buenas mis queridísimos amantes del corazón atención porque os traigo un super guiño de rocío flores dentro de la propia tele 5 a su madre rocío carrasco pero antes de comenzar con el vídeo por favor os pido que le deja ese botoncito que me encanta que se llama suscribirse y que los rompáis vale que los rompáis y que absolutamente todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriban porque es absolutamente gratis aquí os enteraréis de todas las noticias del corazón que nos cuenta la tele parece ser que rocío flores está muy contenta trabajando en en el debate y en los programas que rodean a supervivientes en las galas no por supuesto porque allí está jorge javier ya estuvimos hablando que anda por madrid y que hace poco hace pocas horas estuvo visitando la clínica bruselas para hacerse una revisión que tocaba una revisión también estuvo anteriormente olga moreno pero justo el día antes evidentemente si se operaron juntas lo más lógico es que a las revisiones también fueran juntas pero no ha sido el caso han ido por separado y de hecho no se les ha visto juntas por madrid olga moreno ha aprovechado el tiempo para ver algunos amigos en los que rocío flores no participaría en esas reuniones hoy hemos visto como mientras que se estaba maquillando maquillando y arreglando en alberto dugarte para el programa de esta noche ella ponía unas historias que decían in love total con un traje de chaqueta rosa muy parecido al que utilizó su madre durante la grabación del documental pero es que además ha posado también con este traje unas fotos en las que sale espectacular porque es que hay que decirlo sale espectacular look de hoy para superviviente sésamo by marta es una es una tienda de ropa o una empresa de textil que trabaja con ella lo promocionan mucho vale y además en una de las historias pone algo así como os lo digo hoy va la cosa de rosa ahí lo dejo familia no sé cómo lo veréis ustedes pero yo creo que es una clara declaración de intenciones no sé por qué no sí de verdad no sé el por qué pero oye escúchame rocío flores sabe muy bien cómo la gente puede comentar esto o el revuelo que puede causar pero bueno no sé cómo será no sé cómo irá la cosa ponerme usted en la caja de comentarios qué pensáis yo por supuesto estaré leyendo yo simplemente os doy la la data me mantengo al margen os mando un abrazo enorme y